Vale, cuéntame, Santi, ¿por qué estamos aquí hoy? Pues Vox está hoy en esta manifestación porque un partido político tiene que cambiar la sociedad para mejorarla. Y mejorar nuestra sociedad significa estar con los más débiles. Hacer que una sociedad sea moralmente más sana, que una sociedad sea mejor, que una sociedad sea más integradora, que una sociedad toda la gente pueda vivir con más felicidad, es apostar por aquellos que tienen más dificultades. Y sin ninguna duda hoy los más débiles son los niños en el vientre materno, que son sacrificados en un número de 100.000 todos los años en España. Es un drama ante el que no podemos estar impasibles. Es un drama, en primer lugar, porque es una gigantesca injusticia, es un ataque contra la vida humana, que es sagrada. Y es también un suicidio democrático para nuestra sociedad. Yo creo que tenemos que apostar por aquello que es verdaderamente importante, independientemente de que eso nos granjee apoyos electorales o, al contrario, que eso nos reste votos. Los partidos políticos estamos también para defender la justicia, para defender el bien. Vale. ¿Qué opina el actual panorama político en el que no hay nadie que tenga esta idea dentro de los grupos parlamentarios sociales del Congreso? Bueno, pues yo creo que demuestra en gran medida hasta qué punto se ha desvalorizado la sociedad española con la desvalorización de sus líderes políticos y de sus oligarquías. Pero eso es lo que tenemos que cambiar. Nosotros vamos a abrir las puertas del Congreso, vamos a saltar el Congreso con la verdad para defender el bien y para defender a los más débiles. Y vamos a hacer que en la tribuna del Congreso haya al menos un puñado de diputados que digan las cosas verdaderamente importantes y que defiendan el derecho a la vida.